Si vamos a disfrutar una taza de té, que sea lax. La violencia en México es un hecho, ha crecido de manera exponencial. Nunca en este país se había sufrido, ni siquiera en tiempos de la revolución, una violencia de estas magnitudes, y es que el territorio mexicano está sufriendo una infestación demoníaca. Hay una batalla espiritual, y lo que se requieren son armas espirituales. La situación en México ha llegado a tal punto de quiebre, que fue necesario que la Iglesia interviniera y celebrara el ritual del magno exorcismo en todo el territorio mexicano, para poner fin a esta infestación demoníaca. Esto sucedió el 20 de mayo, en la Catedral de San Luis Potosí, y hoy, en La Libertad de Creer, le entregaremos a usted todo el desarrollo de este ritual del magno exorcismo para México. Es un grande gusto saludarle con afecto, sea usted bienvenido a este programa. Por primera vez, usted podrá ser testigo de algo que no es común poder contemplar o vivir. A puertas cerradas, porque así lo requiere este tipo de rituales, para evitar problemas si alguien está sufriendo alguna, pues, obsesión demoníaca, o alguna posesión incluso, es que a puertas cerradas se celebró el magno exorcismo. Sea usted bienvenido a este programa. Durante los siguientes minutos, a lo largo de esta hora, usted conocerá cómo se desarrolló este ritual tan necesario para México. Vamos a comenzar para explicarle a usted los detalles y, además, en qué consistió este rito. Usted verá al padre José Antonio Fortea, sacerdote español teólogo, con especialidad en demonología, explicar cómo se va a desarrollar el rito. Y dado que, como en toda catedral, y la catedral de San Luis Potosí no es la excepción, la acústica del edificio produce mucho eco, nosotros hemos tenido la precaución de subtitular para usted todos los conjuros, las oraciones deprecativas y los exorcismos, para que pueda entender bien. Así que comenzamos. Así inició el rito y en esto consiste. El ritual del magno exorcismo de México se celebró el miércoles 20 de mayo al mediodía a puerta cerrada en la Catedral de San Luis Potosí, con la participación del Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo emérito de Guadalajara, Monseñor Jesús Carlos Cabrero Romero, arzobispo de San Luis Potosí, el padre José Antonio Fortea, demonólogo y exorcista, el padre Carlos Spán, exorcista, el padre Alberto Ferrara, exorcista de Tehuacán, varios exorcistas más, los señores canónigos de Catedral, sacerdotes, seminaristas y algunos laicos. En el ritual preparado por el padre Fortea, se explica que estos ritos que se realizan en diferentes puntos de la Catedral, tienen una efectividad real en el mundo de los espíritus. El poder entregado por Cristo a los apóstoles pervive en los obispos y sacerdotes, y cuando Jesús nos encargó que expulsáramos a los demonios, estamos seguros de que alejamos a los demonios. No vemos el mundo invisible, pero todo este ritual tiene un efecto en el mundo invisible. El presente ritual está cargado de ritos simbólicos, pero los demonios saben que esos ritos tienen efecto sobre ellos. La Santa Iglesia Católica no sólo predica la verdad, también defiende a las almas frente a las potestades y dominaciones de los infiernos. Alejar a los demonios del país, de los jueces que tienen que tomar la decisión sobre el aborto, de los políticos, etc. Esa es la razón de esta ceremonia. El número no importa tanto. Lo importante es que quedará claro, que los obispos han dicho sí. No basta sólo con hablar, vamos a tratar de poder sacerdotar. Y yo le dije a una persona, los laicos que estén, porque aunque los sacerdotes sean los que hablen las ceremonias, los laicos tenéis una visión muy importante en todo esto. A veces el arzobispo, o un cardenal es el cardenal, pero a veces un laico puede valer muchas veces más que un poco. Así que vuestra misión aquí no es sólo de testigos, sino que vosotros estáis orando. Y al orar estáis haciendo vuestra. Y a lo mejor un laico aquí hace más fuerza para que los demonios salgan que un cardenal de la iglesia romana. Solamente Dios sabe. Es una cosa espiritual. Y a lo mejor un laico. El banco está haciendo más fuerza para que los demonios se alejen. Lo que tenéis que estar es en oración. Pero para que tengáis buena visión, cuando nos alejemos de un lugar donde no veáis, vosotros si ten grupo, no os disperséis y quedaros pues siempre a una instancia, a una instancia. Que veáis bien, pero que no quede la sensación de que está pelotón. Porque lo que se ha buscado en esta ceremonia es que sea bueno. Para que así más gente salga a jugar este tipo. Y no solo de México. Más gente. Y es verdad. No le hemos dado la importancia a esto que tiene. Y vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer de un nuevo momento. La celebración se vio enmarcada por los ritos de circundalación consistentes en que la procesión recorrió el perímetro de la catedral por dentro y se detuvo a hacer un exorcismo a las milicias infernales en cada punto cardinal. A lo largo del recorrido hubo una sucesión de oraciones de precativas y de fórmulas conjuratorias. Ya ve usted. Entonces, el rito no se hace desde el altar principal o desde el presbiterio, sino recorriendo la iglesia catedral en diversos puntos y haciendo oraciones de precativas y conjuros hacia los diferentes puntos del país. Pues como usted escuchó que explicaba el padre Fortea, la intención de este ritual fue expulsar a los demonios de todo el territorio y también de los jueces y de quienes tienen la facultad de decidir en torno a los abortos en México, principal causal de esta infestación. Así que vamos a avanzar y vamos a entregarle a usted cada detalle, punto por punto, de las partes de este magno exorcismo. Comenzamos con la conjuración hacia el norte del país. ¡Gracias!